No te lo vas a creer. Estuve cortando mi primer roscón de reyes de este año y, homicidio, le corté la cabeza al rey. Menos mal que tuve otro roscón y este ha salido bien. ¿Es este delito de odio? Bueno, que venga Pachi López y nos lo explique y nos lo diga. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de la distopía que quieren implantar algunos políticos queriendo prohibir los sentimientos. ¿Es razonable que la ley llegue a la intimidad de las personas hasta el absurdo de prohibir que las personas odien o amen? ¿Quién sabe? Porque ya que estamos hoy legislando sobre el odio, ¿por qué un día no lo hacemos sobre el amor? Porque en nombre del amor muchos cometen incluso violaciones. Vamos a analizar todo esto y te daré al final del vídeo mi opinión al respecto. Venga, vamos allá. Sí, señor. Aquí tengo mi rey y aquí tengo un cuchillo y lo que vamos a hacer hoy es cortarle la cabeza al rey. ¿Y por qué te digo esto? Porque voy a hacerte un símil con respecto a esto que te va a hacer entender bien qué es lo que están pretendiendo Pachi López y el PSOE, a dónde quieren llegar con ese absurdo de utilizar a su favor de manera torticera lo que en la ley se llama delito de odio, cuando por el otro lado hay otros odios que quieren precisamente despenalizar y es el odio a la corona, la injuria a la corona. Sí, porque mira, ya habrás visto lo que ocurrió en la noche vieja, en el pasaje de año, con ese famoso muñeco que colgaron en la calle de Ferraz, mejor dicho, y a los coros Pedro Sánchez me gusta la fruta, pues estuvieron dándole golpes, etc. Era una piñata y bueno, algunos han querido encontrarle un parecido razonable a ese muñeco con Pedro Sánchez y después dieron lugar a todo tipo de especulación hasta que llegó Pachi López y dijo lo suyo por tercera vez en dos meses acerca de cómo va a aprovechar el PSOE, el delito de odio, para callar las voces disonantes y la disidencia en contra del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, te voy a poner algunos vídeos, si no sabes lo que ocurrió en Ferraz, fue esto. Este parece el Bruce Lee del siglo XXI. Bueno, esto es lo que pasó y esto es lo que dijo Pachi López después. Violencia cargado de odio. No había más que ver esas imágenes de con qué saña, con qué rabia se atacaba al muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Y por eso queremos atajar esto de raíz. Queremos que todo el mundo rechace lo que pasó allí, incluso que los responsables y los culpables comparezcan ante la justicia porque creemos que ahí hay un delito de odio. Pero también hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que entiendan de una vez por todas que esos discursos en los que se dice que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, es un tirano, que es un traidor, que pacta con terroristas, lo que hace es alimentar precisamente las actitudes violentas que estamos encontrando en las calles estos días. Bueno, no sigo adelante. Lo que quiere Pachi López es que no se hable acerca de lo que hace Pedro Sánchez, de lo que hace que no guste, claro, y por eso quiere amordazar a la población. Ese es el real peligro. No es una piñata. Por mucho que a mí personalmente no me haya gustado, porque efectivamente se nota muchísima violencia en ese gesto, pero no deja de ser una piñata, no deja de ser un acto que en todo momento hasta el pasado se ha utilizado incluso de manera satírica en obras de teatro para representar incluso a los reyes, a algunos otros políticos, etc. Entonces, si aceptamos que en algunas ocasiones para algunos se haya permitido, debemos de aceptar que en otras ocasiones se acepte y se permita para otros. O utilizamos el mismo rasero, o entonces mejor callarnos en estas circunstancias. Y eso ha pasado también con coros acerca del deseo de la madre de Abascal, por ejemplo, de nunca haberle parido y de haber abortado, etc. Es decir, cada cual expresa su odio hacia determinados políticos de una manera o de otra, que desde mi personal punto de vista son todas maneras de mal gusto. Eso sí, pero no deja de ser mal gusto, mal educación, pero de aquí a pasar a considerarlo un delito no es otra forma de hacer palanca en la ley para perseguir a los disidentes. Y este realmente es un elemento que debemos de prestarle mucha atención, porque es un elemento que va a limitar las libertades de las personas. Hoy ese elemento se va a utilizar en favor de unos, pero mañana puede utilizarse en contra, precisamente, de aquellos que lo aplauden hoy. Y precisamente porque yo defiendo un mundo más libertario, un mundo de libertad de expresión, considero que dentro del mal gusto y de la mala educación, incluso dentro de la expresión de odio, se puedan expresar esas emociones de manera pública, porque el otro entonces sería coaccionar, limitar y callar a los disidentes. Y además esto no deja de ser una forma de ponerle puertas al campo de una manera bastante retorcida y bastante manipuladora, lo que dice Pachi López. De hecho, debe de dejarnos pensar bastante acerca de cuáles son las reales intenciones que pretende con estas declaraciones. Porque por un lado, el gobierno, este gobierno posiblemente esté persiguiendo a las personas que estuvieron en Ferraz, pero por el otro, esté trabajando sobre esta propuesta, esta propuesta de sumar, de despenalizar las injurias a la corona. Fíjate este artículo. Plantea cambiar el enaltecimiento del terrorismo por un agravante penal contra vejaciones y humillaciones a las víctimas. Dice, una situación que ha motivado tal y como ha relatado Santiago, que la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, haya sacado los colores a España en distintas resoluciones. El último caso que ha citado es el reciente fallo de esta instancia europea que aprecia vulneración de la libertad de expresión del sindicalista Pablo Fragoso, quien incitó a la quema de la bandera en protestas laborales que se registraron ante el arsenal de Ferrol en el año 2014 y condena al Estado a indemnizarlo. Ni los políticos escriben, ni los periodistas escriben bien. Entonces, si apaleamos a un muñeco y unos interpretan que ese muñeco es Pedro Sánchez, entonces hay que perseguirles, pero si le cortamos la cabeza a un muñequito que es un rey, al grito, al grito, muerte al rey, y otros interpretan que se le está calumniando, injuriando a la corona, entonces eso no sería delito. Por un lado, el PSOE, que está en el gobierno, quiere perseguir a las personas por delito de odio interpretando que una piñata se refiere a pegarle a Pedro Sánchez y por el otro defiende una despenalización de las injurias a la corona, permitiendo que otros hagan lo mismo con un muñeco, aunque sea en escala pequeña, y deseen e inciten a la muerte al rey. Como vemos, el Partido Socialista Obrero Español y Pachi López lo que están haciendo es utilizar la ley a su favor, ¿para qué? Para manipular y para perseguir penalmente a aquellas personas que hacen cosas que no les gusta. Y no hay que olvidar que los partidos políticos son organizaciones, son organizaciones que tienen un respaldo financiero importante, y se pueden permitir, a través de sus abogados, ir a perseguir a cualquiera que tenga un discurso en su contra. En ese sentido, cualquier youtuber, cualquier persona de a pie, que tenga un mínimo impacto en la población o que organice algún tipo de acto que pueda mostrar algún tipo de disidencia, tendrá que hacer frente a ese acoso penal, a esa presión a través de la cual quieren utilizar la justicia para arrinconar a las personas, acumulando causas, denuncias y querellas en contra de esas personas hasta prácticamente sofocarlas administrativamente. Un particular, como puede ser un youtuber, puede ser libre de expresar su expresión, pero desde luego no tiene a su espalda una organización, como es un partido político, con la posibilidad financiera y administrativa de poder hacer frente a una gran cantidad de demandas, denuncias y querellas. Entonces, todo esto al final se está convirtiendo en una presión social a través de la cual hoy es el PSOE, mañana puede ser otro partido, esos partidos políticos utilizan el dinero que tienen a disposición para coaccionar administrativamente a través de querellas, denuncias a aquellas personas que tengan un impacto social y hagan cosas o digan cosas que no les gusten. Pero aquí venimos al nudo de la cuestión. ¿Se puede prohibir a una persona tener ciertos sentimientos? ¿Se puede prohibir o injusto prohibir el odio? ¿Por qué los políticos deben entrar en la intimidad de las personas? ¿Y por qué debemos de permitir que el Estado llegue a ese nivel de intimidad y de intimidación de las personas como para ir a juzgar qué deben de sentir y no sentir? Las emociones y los sentimientos deben de ser libres. ¿O estamos acaso volviendo a un tribunal de la Inquisición legitimado, por así decirlo, por nuestros partidos políticos? Y la cuestión aquí es que desde la psicología yo te puedo decir que las personas tenemos emociones y tenemos sentimientos y todos son lícitos, incluso aquellos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque los estamos sintiendo. Si estamos sintiendo esto, debemos de entender por qué sucede, por qué pasa, pero no negarlos. Y la ley no debe de ir orientada a prohibir los sentimientos o las emociones, en ningún caso, sino que debe de ir a perseguir aquellos comportamientos que pueden representar una lesión hacia ciertas personas. Entonces, la medida en la que uno está paleando a un muñeco, está cortándole la cabeza a un muñeco, por mucho que represente o tenga un símil, no deja de ser un comportamiento orientado hacia un objeto, por muy simbólico que pueda ser ese objeto, pero no deja de ser un objeto. Si llegamos a prohibir esto, entonces, ¿en qué momento vamos a poder tener la libertad incluso de poder comprar juegos como puede ser el Fortnite o juegos de disparo donde se dispara a otras personas? No, mira, es que estás incitando al odio jugando a este juego donde disparas a la gente. A mí, personalmente, ese juego no me gusta. A mi hijo le encantan. Bueno, pero no deja de ser un juego. Entonces, si iniciamos a considerar que todo acto simbólico hacia un objeto puede estar orientado hacia una persona y como está orientado hacia una persona, entonces es susceptible de ser considerado un delito, acabaremos prohibiendo los juegos de disparos, acabaremos prohibiendo que en las películas se vea gente que dispara a otra gente, acabaremos prohibiendo revistas como Charlie Hebdo, acuérdate, con respecto a lo que pasó con Charlie Hebdo, que recordarás que publicaron una caricatura de Mahoma y recibieron la condena por parte de los terroristas islámicos hasta el punto de que los terroristas islámicos cometieron en París, en la sede de Charlie Hebdo, un asesinato precisamente en la misma sede del periódico. Entonces, si en ese momento hemos combatido ese tipo de censura, ¿en qué momento de la historia nos estamos convirtiendo? En nuevos talibanes progres de siglo XXI que pretenden prohibir actos como puede ser una piñata u otro tipo de comportamiento simbólico cuando ese comportamiento no está orientado directamente a una persona. Por mucha violencia que se exprese a peleando un monigote, no se le está haciendo ningún daño a nadie. Y eso es importante y debemos de tenerlo en consideración, aunque no nos guste, porque el delito no debe de estar en el sentimiento, no debe de estar en la emoción, sino debe de estar en la acción. Y mientras nadie realiza ninguna acción lesiva, es decir, que provoca un perjuicio físico o moral hacia una persona de manera directa, no podemos considerar que estamos ante los extremos de un delito. Y aquí te pongo otro ejemplo. Imagina que, bueno, uno se compra una muñeca hinchable, le escribe encima en la frente, yo qué sé, icono sexual de los años 90, Pamela Anderson, ¿no? Y se la tira, ¿no? Entonces, ¿eso qué podríamos decir? Que por muy feo, por muy grillada que pueda estar la persona, esa persona que se está tirando a esa muñeca hinchable a la que le ha puesto el nombre Pamela Anderson y le ha puesto incluso el bañador de vigilantes de la playa, ¿está cometiendo, está haciendo una apología de violación, supuesta violación o agresión a Pamela Anderson? ¿Está causándole a Pamela Anderson un perjuicio? ¿Está incitando a la agresión? Porque al odio no. Entiendo yo que incluso lo puede demostrar o lo puede considerar que se le está haciendo el amor. Pero claro, la muñeca no le ha dado el consentimiento. ¡Ah! Entonces, como la muñeca no le ha dado el consentimiento, esto puede considerarse una incitación a la agresión sexual. Pues, mira, me parece que estamos sacando todo de quicio y abriendo la puerta a este tipo de consideraciones como son las de Pachi López, abrimos la puerta a todo este otro tipo de especulaciones que entenderás que son totalmente absurdas. Prohibir los sentimientos no deja de ser un acto inquisitivo, además de inútil, pero sí sirve para manipular y amordazar a las personas en su libre expresión. ¿Por qué? Porque convierte a ciertos comportamientos que no producen lesiones a nadie, a ninguna persona, en comportamientos susceptibles de ser considerados incitaciones a cometerlos. Pero la ley debe de ir siempre a las acciones y debe de valorar en qué medida ha habido un perjuicio para esa persona o no. Porque si queremos ver realmente delitos, veámoslo donde los hay. Y este, por ejemplo, es un delito hacia un político. Esto es lo que le pasó al jefe de la oposición de Corea, Corea del Sur, la Corea Democrática. Mira. Le clavaron un cuchillo en el cuello. Eso sí que es un perjuicio hacia las personas. Pero de apalear un muñeco a causar un perjuicio como este, entenderás que hay una distancia muy importante. Hay muchas personas que subliman su rencor y su agresividad apaleando a muñecos como pueden ser sacos de boxeo. Pero debemos de entender que mientras esto no suponga un perjuicio real para una persona, no podemos llegar a la lejana especulación sobre la posible incitación al odio y al cometer actos como este. Porque seguramente, muy probablemente, nadie incitó a esta persona a clavarle un cuchillo al jefe de la oposición de Corea del Sur. Pero se hizo. No hace falta que haya una incitación. Y aún siendo algunos comportamientos simbólicos, el pasar de esos comportamientos a causarle el mismo comportamiento a una persona, hay una distancia y un abismo. Confundir las dos cosas no hace otra cosa que generar y contagiar una psicosis paranoide, haciéndole creer a la población que una cosa necesariamente lleve a la otra. Y eso, en psicología, se llama manipulación. Y esta es mi consideración. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Qué te parecieron las imágenes del muñeco? ¿Apoyas ese tipo de actos? Yo de partida te digo que no. Pero ¿consideras que pueden entrar dentro de la libertad de expresión y no ser causa de persecución por parte de los políticos y de la ley? Yo, por ejemplo, considero que sí. Deben de ser actos libres por mucho que no nos gusten. ¿Consideras que los partidos políticos están utilizando la administración y la justicia para colapsar a base de denuncias y querellas a las voces disidentes? ¿Crees que hay una asimetría entre los partidos políticos como organizaciones que tienen incluso dinero y gabinetes de abogados que pueden hacerle el trabajo frente a youtubers, influencers y personas concretas que no disponen de los mismos medios para defenderse? ¿Consideras que este tipo de actos podrían considerarse una forma de acoso administrativo a los ciudadanos? ¿Crees que los partidos políticos y los políticos abusan de ese acoso a los ciudadanos a través de la administración? Cuéntame lo que opinas acerca de todo esto en los comentarios. Te estaré leyendo y contestando. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal hazlo porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde ese punto de vista psicológico. Con esto es todo. Un beso. Viva España. Viva el rey. Y me gusta la fruta. Gracias. 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 Gracias.